La comisionada Margaret May McCullough, que es primera vicepresidenta y relatora para derechos de la mujer y pueblos afrodependientes, el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la comisión y relator para el tema de defensores de derechos y defensoras de derechos humanos y el tema de la independencia judicial, y el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanz. La mecánica de esta reunión, como ustedes saben, es que otorgaremos la palabra a cada una de las partes, empezando por los peticionarios, hasta por un tiempo de 15 minutos. Luego de ambas intervenciones, la comisionada, los comisionados, podremos hacer algunas intervenciones, preguntas, comentarios, y luego nuevamente cada una de las partes tendrán un tiempo por una nueva intervención, que si nos manejamos bien con los tiempos, será de 7 minutos por lo menos. Entonces, para dar inicio a la sesión, dejo en el uso de la palabra a la representación de los peticionarios, agradeciendo que, o quien preside la relación, la delegación presente a sus integrantes, o cada persona a la que duce la palabra, se presente, indicando su nombre y la función o la organización a la que pertenece o representa. Cedo entonces la palabra, hasta por 15 minutos, a los peticionarios. Buenos días. Participamos por la Sociedad Civil, Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad IPIS, y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Vella. El pasado miércoles, 14 de junio, el canal de la Universidad de Los Andes, en la ciudad de Mérida, recibió la visita de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Realizaron una inspección técnica que duró unas 12 horas. Al día siguiente, el 15 de junio, el canal salió del aire. Las cableras del Estado de Mérida recibieron la orden de retirar a ULA TV de la grilla de programación. La notificación de CONATEL indicó el inicio de un procedimiento administrativo sancionatorio contra el canal por falta de documentación. La petición para culminar este proceso fue solicitada por el canal a CONATEL en el año 2011, pero nunca obtuvo respuesta. Esto ocurre solo días después de que el gobernador Alexis Ramírez insistió en que era necesaria una revisión de los medios de comunicación de la Universidad de Los Andes por estar vinculados al terrorismo, por realizar la cobertura de las protestas en contra del gobierno nacional. Esta situación se repitió en más de 40 oportunidades en lo que va del año 2017. La mayoría, emisoras radiales de los estados Cogedes, Yaracuy, Varinas y Falcón, de diversos contenidos, entre ellos noticias y opinión. Se estima que el 80% del espectro radioeléctrico nacional está sin la debida consociación. Muchas de las emisoras completaron el trámite ante CONATEL y no tienen adecuada respuesta. Ello provoca inestabilidad, dificulta la planificación de los medios a mediano plazo, lo que suma problemas a las ya severas limitaciones económicas por falta de divisas y una alta inflación, cifra que también es negada a la población por parte del Estado venezolano. El 19 de junio de 2015, María Beatriz Lara, junto al reportero gráfico Alfredo Paradas, fueron a la Villa de Cura en el Estado de Aragua para cubrir una actividad pautada por un miembro de la Asamblea Nacional. Beatriz observó dos patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas con unos 20 detenidos. Al acercarse al funcionario encargado, fue insultada. Paradas intervino en su defensa. El funcionario lo empujó al suelo. Al menos ocho efectivos comenzaron a patearlo, mientras Beatriz gritaba pidiendo ayuda. Ordenaron la detención de Alfredo y lo arrastraron hacia la delegación a punta de golpes. Varios efectivos sujetaron a Beatriz por el brazo y el cabello. La empujaron contra una pared. Uno de ellos amarró su mano con el cabello de Lara y comenzó a golpear la cabeza contra la pared, mientras le decía, informa, informa si eres periodista. ¿Qué vas a informar? La levantaron por el cabello, a empujones, la llevaron a otra oficina. Allí, otra funcionaria, Rosmery Lara, le ordenó que se quitara la ropa. Y desnuda, la víctima debió saltar en cunquillas para descartar que tuviera drogas o armas de fuego. O armas de algún tipo en su cuerpo. Los funcionarios resistieron de las agresiones cuando otro equipo reporterín notó lo que sucedía. Los funcionarios alegaron que se encontraban estresados y por eso actuaron de esa manera. María Beatriz Lara se fue del país con sus hijos por temor a represalias. La acusación fiscal de este caso fue presentada en diciembre de 2016, luego de varias sustituciones de fiscales interinos. Sin embargo, el Tribunal Décimo de Control del Estado de Aragua ha disperido seis veces la audiencia preliminar, por incomparecencia de los agresores o porque los tribunales no han trabajado. Los funcionarios acusados fueron trasladados a otras jurisdicciones. El juez no acuerda las medidas cautelares de privación de libertad en su contra. La impunidad incide en el incremento de las arremetidas contra periodistas, ya que no hay costo para funcionarios violentos. La grave debilidad institucional deja a los ciudadanos sin garantías, sin respuestas. Los revictimiza cuando el Estado niega, retarda o posterga efectiva justicia y reparación. Esto recrudece ante la actual crisis política y social, donde toda protesta opositora es asumida por el gobierno como violenta, lo que pretende justificar una represión desmedida cuando funcionarios disparan bombas lacrimógenas a pocos metros de distancia, no solo contra manifestantes, sino contra transeúntes, reporteros, fotógrafos debidamente identificados, destruyen material y roban equipos. Este año, más de 400 trabajadores de medios de comunicación, periodistas, conductores, camarógrafos, han sido lesionados, detenidos, robados u hostigados durante o en represalio por hacer cobertura. En 2017, al menos tres ciudadanos fueron detenidos por tuitear contra el gobierno nacional, sometidos a órganos de inteligencia y jurisdicción militar, sin presentación en tribunales naturales, algunos torturados y sin acceso a abogados. Los casos, reiterados o no, demuestran un patrón estructural de impunidad. El año 2017 es el peor año para la libertad de expresión en Venezuela. Hasta el 15 de junio tenemos documentadas 444 denuncias de violaciones al derecho. Ayer, en el asalto a la Asamblea Nacional, 108 periodistas quedaron atrapados y rodeados por grupos violentos ante la omisión de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que es la responsable de la seguridad. Ahora doy el pase a Maruja Dañino, que es del Instituto de Prensa y Sociedad. Buenos días. Buenos días, estimados comisionados. Desde el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, vemos con preocupación que la desinformación, la violencia y el miedo se han conjugado para confiscar la libertad de expresión y de opinión en el contexto de protestas que se han extendido en Venezuela por más de 90 días. Nuestra institución ha evidenciado que el Estado desconoce las recomendaciones que se le han hecho desde diversas instancias internacionales de protección de los derechos humanos, incluida la CIDH. Las 329 violaciones a la libertad de expresión contra periodistas de medios privados, independientes, estatales y comunitarios ocurridas entre el 28 de marzo y el 22 de junio dan cuenta de que el Estado venezolano ha ignorado las insistentes recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destinadas a salvaguardar el ejercicio periodístico, principalmente en contextos de conflicto. El gobierno ha ignorado, además, las 22 recomendaciones que le hicieron diversos países en el examen periódico universal en la ONU, en materia de protección y seguridad de periodistas, acceso a la información pública y libertad de red. En este contexto apareció un nuevo patrón que no había tenido precedentes en Venezuela. El gobierno ha ordenado tres prohibiciones de salida del país que se han dado de facto y de manera discrecional al confiscar pasaportes. Esta medida ha restringido las libertades migratorias y de tránsito a periodistas emblemáticos que han mantenido expresiones críticas contra el gobierno. El periodista César Miguel Rendón y a su familia le anularon el pasaporte en el aeropuerto internacional el 17 de mayo cuando se disponía a salir de Venezuela por un viaje de trabajo. Esto ocurrió luego de que en una locución oficial el presidente de la República lo amenazara con llevarlo a la cárcel y ejercer la demanda en su contra por incitación al odio. César Miguel Rendón es uno de los conductores de radio de mayor trayectoria en Venezuela. En su programa de televisión con el Mazo Dando, el diputado Diego Cabello también lo criminalizó y el Partido Socialista Unido de Venezuela lo acusó de promover una campaña terrorista contra el gobierno de Nicolás Maduro. La libertad de expresión en Internet también se ha visto afectada con el decreto de estado de excepción vigente desde el 13 de mayo cuando el gobierno dio la orden de bloquear y censurar contenidos que a su juicio desestabilicen la economía nacional. En lo que va de año, operadores de Internet privados y estatales han censurado cuatro portales informativos violando el debido proceso. Estos hechos han ocurrido a través de bloqueos por denegación de conexión, una práctica que IPI Venezuela ha documentado desde 2015. En reiteradas oportunidades, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones ha amenazado con aprobar un reglamento para regular las redes sociales. Sus funcionarios han dicho que el estado cuenta con tecnología para vigilar y censurar contenidos digitales. Estos hechos violan los estándares de libertad de expresión en Internet promovidos por esta Comisión. Con informaciones falsas se han generado olas de ataques en redes sociales contra periodistas, medios digitales, defensores de derechos humanos y manifestantes. Para ello se han utilizado cuentas de usuarios desconocidos e incluso de instancias policiales que han insistido en acusarlos de terroristas. IPI Venezuela también alerta sobre el cierre indiscriminado de espacios informativos y de opinión de medios radioeléctricos en ciudades pequeñas y zonas rurales durante este contexto de conflictividad. Nuestro monitoreo documentó en siete estados del país que tienen gobiernos oficialistas el cierre de 41 emisoras radioeléctricas y un canal de servicio público. Estas acciones que debilitan el ecosistema de medios regionales han sido ejecutadas en serie y bajo un patrón de opacidad. Conatel no ha sido transparente ni ha difundido las providencias de estas decisiones. La mitad de estos cierres se han ejecutado en el marco de las manifestaciones ciudadanas. Con ello suman 92 los medios que han cerrado por orden de Conatel entre enero de 2005 y junio de 2017. 46% de estos cierres tuvieron lugar este año durante la gestión de Andrés Eloy Méndez, quien fue diputado por el partido oficial y ahora también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Seis de los ocho directores de esta institución, que debería ser el árbitro en telecomunicaciones, han sido militantes del PCV, que es el partido oficialista. Estos hechos, en conjunto, desconocen los estándares de la radiodifusión incluyente que ha venido promoviendo la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Distinguidos comisionados, relator de Elevación del Estado, ahora procedo en nombre de mi compañera Marisabel Rodríguez, Espacio Público, Maruja Añino, de Instituto Prensa y Sociedad, Carlos Correa, Espacio Público, y mi persona Mariana Romero, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, a presentar nuestras peticiones en relación al tema de libertad de expresión. Primero, exhortamos a esta comisión a insistir en la visita en loco a Venezuela y avanzar en la elaboración de un informe especial sobre la situación de derechos humanos en nuestro país. También solicitamos a la comisión atender con celeridad las solicitudes de medidas cautelares para proteger a los periodistas en riesgo y represalias contra su trabajo. Solicitamos al Estado venezolano avanzar en las investigaciones de los hechos de violencia contra periodistas y sancionar penal y administrativamente a los funcionarios responsables, además de cumplir con las medidas cautelares dictadas por tribunales nacionales en resguardo de la labor de los periodistas. Y pedimos a la comisión hacer especial seguimiento a estos procesos de la jurisdicción interna. Exigimos también al Estado y a sus máximas autoridades cumplir con las recomendaciones emanadas de los distintos órganos del sistema interamericano y universal de derechos humanos. Finalmente, reiteramos, los funcionarios del Poder Ejecutivo deben cesar inmediatamente la campaña de descalificación contra medios de comunicación, periodistas y trabajadores. La información y la opinión no son delitos, por lo que no se debe ubicar al periodismo como enemigo para legitimar la violencia. Muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a ceder la palabra de la Asociación del Estado de Venezuela que está encabezada por el señor embajador y por el agente Larudo y las personas que lo acompañan. Adelante, hasta por 15 minutos. Buenos días, presidente. Un gusto saludarlo, comisionado, al relator actual y de esta expresión de la Organización de la Sociedad Civil. Nos acompañan en esta audiencia nuestro embajador en la República del Perú, Diego Molero, nuestro viceministro de Comunicación Internacional, William Castillo, y Cristóbal Corneli, asesor de la Cancillería, para abordar este asunto en el cual el Estado venezolano le otorga una prioridad importante, lo que se evidencia en el nivel de la delegación que hemos incorporado para este tema. Quisiera darle la palabra a nuestro viceministro de Comunicación Internacional para que pueda transmitir la posición de nuestro país en relación con este asunto. Adelante. Buenos días. Saludos a los honorables comisionados, al presidente de la comisión. Saludos a los compañeros y compatriotas de la sociedad civil y a los invitados. Sí, hay varios temas. Vamos a tratar de responder puntualmente a algunos de los señalamientos, a los principales señalamientos que han hecho los representantes de la sociedad civil. En relación al tema de las estadísticas sobre agresiones, nosotros hemos insistido en el año 2015, Carlos Rosato, que nos hemos encontrado varias veces, en que hay una debilidad en la cifra que se trae en esta comisión. Y alertamos el peligro de que se validen estadísticas que no tienen metodologías, que no están basadas en reportes, no todas las denuncias de supuestas agresiones que hacen ante las autoridades. No se reciben estas denuncias, salvo algunos casos puntuales, como el caso que ha sido descrito, donde estuvo una denuncia, y hay un seguimiento del caso. Muchas de estas denuncias se basan en tuits, en tuits colocados por las personas, en informaciones anónimas que circulan por las redes, y el Estado vuelve a insistir sobre este tema en las estadísticas, que es necesario que todas las denuncias sean consignadas ante las autoridades policiales y ante el Ministerio Público para que se pueda llegar a un registro consistente de las amenazas. Muchas de estas amenazas se hacen solamente en redes sociales, y después no aparece la persona, no aparece el evento, no aparece el hecho. Entonces nosotros llamamos la atención, desde el que estamos viendo diciendo, que hay una inconsistencia, y por lo tanto hay una manipulación en las cifras que se presentan sobre supuestas agresiones. También hay un sesgo en estas cifras, hay un sesgo porque se recogen solamente las agresiones, muchas de las agresiones que se recogen son las que afectan a determinados medios, determinados periodistas, pero no se consignan ni no se documentan otro tipo de agresiones, como por ejemplo los asedios que durante dos semanas han recibido el Canal del Estado, el Venezolano de Televisión, los ataques que están sucediendo en estos momentos, los periodistas de medios públicos, privados, nacionales e internacionales, en el contexto de la violencia que promueve la oposición de las protestas violentas. Yo quisiera a este respecto, brevemente, que pudiéramos colocar, si está listo ahí, la presento esto que dice ataques a periodistas, si pudiéramos verlo, por favor, este es PowerPoint, así que debería haber, porque ayer teníamos problemas con la tecnología, ojalá no lo tengamos ahorita y no nos quita el tiempo. Si podemos, mientras se conecta. Fíjense, por favor, la siguiente. Estos son algunos de los casos que han sucedido desde el 6 de abril en adelante. Bernardo Luzardo, periodista de Globovisión, y el equipo de Globovisión, han sido en tres veces agredidos por estar cubriendo los sitios donde estaban los protestantes violentos. Ha sido agredido, lo ha denunciado, ha recibido incluso la solidaridad, que está el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, ahí podemos pasar a la siguiente, que ha recibido la solidaridad de algunos gremios. En varias ocasiones, la siguiente, vamos a poner algunos estudios, solamente para revisar algunos de estos casos que a veces, no sé si están incluidos o no están incluidos, pero pareciera que en la denuncia no se incluye. La siguiente, por favor. Agreden al equipo de Globovisión, cumplimiento de sus funciones en el rotal. La siguiente, así quedó el vehículo de este equipo de periodistas, aquí lo están atendiendo. La siguiente, así quedó ellos huyendo de los protestantes violentos, chocaron el vehículo del canal Globovisión y lo destrozaron completamente porque corrieron peligro de su vida, pues, y literalmente corrieron. A ver, la siguiente. Aquí está el caso del robo y agresión al periodista de este durante la marcha opositora. Esto es un corresponsal, un fotógrafo de este, que fue atacado por protestantes de Tocarlos Los Aves, un hecho conocido, muy grave. Y, bueno, no sé si esto está recogido también en las denuncias. Me pregunto si es un autor para recoger la denuncia. La siguiente, por favor, rápidamente para poder responder. Yo les voy a considerar un video, porque no me va a dar tiempo de pasarlo aquí, donde está en vivo la agresión al corresponsal de este y el intento de robo de sus equipos por parte de los protestantes violentos. La siguiente. Esto es de un medio español. Ahí está él declarando después. La siguiente. Aquí están algunas fotografías de la agresión. El que está de espaldas ahí con el cartel de press es el fotógrafo de la gente este, agredido por los protestantes violentos. Aquí una acoso y agresión a periodistas de Globovisión, Televen y Benevisión, que ha ocurrido varias veces, hostigamiento a su trabajo, porque o los dicen infiltrados o les dicen que son un desmedio del Estado, etc., etc., o en este contexto de confusión y violencia los agrede la siguiente. A periodistas de BT y Telefón fueron agredidos ante la Semana Santa, en la Catedral de Caracas, durante una misa. Fueron agredidos por protestantes violentos que no estaban precisamente orando por la paz. La siguiente. Y aquí está lo que nos consideramos el caso más grave. Es el ataque a un grupo de periodistas donde recibió un impacto de bala en la cadera la periodista Adriana Stibori de Telesur en la avenida San Martín de Caracas, entre las 5 y las 6 de la mañana, cuando salió con otro grupo de periodistas a cubrir los fracasos, los incendios que hacen en las calles para detener el tráfico, y fueron atocados por balas desde un sitio que se llama Los Verdes, que tiene toda una historia, y ojalá se traiga aquí a esta comisión para que se sepa la verdad de lo que ocurre de Los Verdes. Ella recibió un disparo en la cadera, pero la salvó. La siguiente. El chaleco antibalas. Ahí está remarcado dónde recibió el disparo. Protestantes pacíficos, dicen los medios de comunicación nacional e internacionales. Aquí está la agresión al periodista Jesús Manzanares de Nacionales de Televisión. Estos fueron los primeros días de las protestas violentas en abril. No sé si estos casos están o no. Y el último caso, al que quiero referirme, por favor, la siguiente. Es a la periodista Yasmín Velasco, que para ser chavista la agredieron también en la Plaza Altamira, que es el título icónico y simbólico de las protestas violentas. Es una periodista de oposición, por cierto. Hay que leer sus redes sociales, que abiertamente opositoria. Como cargaba una franera roja y se alejó de los periodistas, algunos de estos protestantes la confundieron con una chavista e intentaron agredirla, afortunadamente otros periodistas la rescataron y no pasó a mayores, pero fue un acto que puede haber sido mucho más grave. Pongo este elemento ahí porque hay que equilibrar la discusión, pero voy a tratar de responder, discúlpenme, en una línea cada cosa. No hay un patrón sistemático de agresiones a periodistas en Venezuela. Hay problemas en contextos de violencia para el control del orden público de esos grupos, que son grupos violentos. Y también ha habido, y el Estado lo ha reconocido en veras casos, casos de excesos policiales y de fuerzas de seguridad que han agredido, que han golpeado o que han impedido la labor de los periodistas. Hay que poner las cosas en su contexto. Esto no es una política de Estado. No hay un patrón, no hay una manera, y como las estadísticas son poco confiables que se trae aquí, no hay forma de establecer que existe un patrón. Pero evidentemente el Estado es responsable en aquellos casos donde hay excesos administrativos, donde hay excesos policiales, donde hay intimidación. Y nosotros hemos hecho sistemáticamente que rechazamos agresiones a todos los periodistas en cualquier forma que condicione su trabajo. Es verdad que hace tres meses los periodistas están particularmente en una zona muy violenta que no está bajo el control del Estado Nacional, al menos no del Estado Nacional, está bajo el control policial, de los alcaldes de Chacao, de Latillo, de Baruta, que son abiertamente opositores y que no controlan las agresiones que estos grupos le hacen a ciudadanos y le hacen a periodistas. Entonces, a veces le dicen, bueno, pero el Estado tiene que garantizar la seguridad. Bueno, pero ¿cómo se garantiza la seguridad sin controlar este poco de violencia? Porque no se trata de una protesta pacífica. Por cierto, no hay ninguna denuncia en estos tres meses de agresiones a periodistas en marcha del chavismo o de factores que apoyan a la revolución. Entonces, yo creo que no hay patrón, pero sí hay problemas. Y hay que seguir atendiéndolos con diálogos, con denuncias del Ministerio Público, con hacer más sistemáticas las denuncias. Ojalá que el Ministerio Público responda a algunos de esos casos que han sido mencionados aquí, que tienen que ver también con omisiones del Ministerio Público y que responda por qué esos casos están detenidos o por qué esos casos no han avanzado en la prosecución de la justicia que merece un periodista que, evidentemente, tiene todo el derecho a cubrir las noticias en Venezuela de no ser agredido. Se dice que hay una complicación de la libertad de expresión. Mire, con la tele y un organismo regulador, yo lo dirigí durante casi tres años. Y de las cifras que ha dado la compañera, es cierto, no llegan al 80, pero yo te diría que al menos el 70% de las concesiones en Venezuela están vencidas, han sido vendidas, han sido alquiladas. Algunas son alquiladas en dólares. Algunos de los dueños se fueron del país, los concesionarios que se creen dueños. No pagan impuestos. El 77% de las radios privadas en Venezuela no pagan impuestos o declaran impuestos y no los pagan. Viola las leyes sistemáticamente y se produce una situación de incumplimiento administrativo que lleva a la toma de medidas. El caso de la ULA hay que estudiarlo. Ojalá pudiéramos detallarlo y yo me comprometo a enviarle un informe concreto sobre la actitud de esta televisora. Por cierto, que está vestida hace muchos años, no lo operan sus concesionarios originales, lo cual es un delito en Venezuela, alquilar una frecuencia, vender una frecuencia, entregar una frecuencia a un concesionario distinto. En Venezuela hay un debate sobre el Internet, pero en Venezuela no hay política de bloqueo de Internet. Cuando aquí se dice que se sacaron del aire cuatro portales, es una cosa que yo con todo respeto, con mayor respeto a los denunciantes y entiendo su preocupación, es una cosa que no tiene para con lo que está sucediendo en el mundo. Aquí hay una discusión mundial y una legislación mundial sobre el Internet, sobre los delitos de odio, sobre la promoción del odio en Internet. En Venezuela ha habido discusión, pero no hay medidas administrativas. Digamos, como política de Estado. Ha habido acciones puntuales sobre medios, como en el caso de CNN, que utilizó un falso reportaje de un desertor del servicio diplomático, de un agente de los servicios extranjeros de otro país, y montó una falsa noticia para acusar al vicepresidente de narcotraficantes. Y eso en cualquier país es un delito muy grave. Este señor está prójugo, por cierto, la justicia tiene difusión en Interpol, no ha dado la cara, pero después que apareció en CNN, se legitimó toda una campaña contra Venezuela para acusarnos en narcotráfico y para que el departamento que cuida los activos de la FED norteamericana le dictara medidas al vicepresidente de un Estado soberano. Esto se usó un medio de comunicación y se llevó al Congreso de la República. La FCC es nombrada, el director de la FCC es nombrada por el presidente de los Estados Unidos. En la mayoría de los países, las autoridades comunicacionales y que manejan las telecomunicaciones son autoridades ejecutivas, en muchos casos con aval de los congresos. Es cierto, en Venezuela existe un régimen ejecutivo presidencial que nombra a los representantes y los miembros de CONATEL. Por cierto, y es bueno que la Comisión lo sepa, nosotros también hemos alimentado en la audiencia lateral a la Comisión sobre este tema, el año pasado la Asamblea Nacional promulgó una ilegal ley que prácticamente privatizó el espectro radioeléctrico, cosa que es inconstitucional porque nuestro espectro está reservado como patrimonio del Estado en la Constitución. Quienes se dicen defensores de la Constitución aprobaron una ley donde prácticamente los concesionarios se otorgaban a ellos mismos las concesiones. El Estado renunciaba a las concesiones de los medios radioeléctricos y se las entregaron. Esta ley, por supuesto, fue declarada ilegal por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros estamos de acuerdo, nosotros avalamos que se investiguen los crímenes de odio, que se investigue la criminalización de todos los ciudadanos que se está haciendo, porque aquí se trae Miguel Rondón en un tuit muy famoso. ¿Cómo se siente ser escupido en todo el planeta? Que no haya sitio donde esconderte, avión donde volar, que ya no tengas paz jamás. Y entonces le ponen un término de moda, el scratch. El scratch es un acoso. Aquí han agredido a sedes diplomáticas. Van a los colegios de los funcionarios diplomáticos. Van a los colegios de los embajadores de las familias. Les señalan dónde viven, por dónde juegan sus hijos, para que haya gente a acosarlos. Y eso se hace por las redes sociales. Y no hay una sola palabra de un llamado a la cordura de eso, de quienes detienen la libertad de expresión en Venezuela. No hay un llamado a la racionalidad, que no tiene que ver nada con cerrar la libertad de expresión, que no está cerrada en Venezuela. Para nada. En Venezuela hoy hay miles de periodistas, porque además, como se supone que es una noticia que va a producir algo extraordinario, están allí. Yo cierro con el tema, porque sé que me falta poco tiempo, con el tema de los periodistas, de los corresponsales extranjeros. Y es bueno que esto lo aceptan los periodistas peruanos y los periodistas que están cubriendo este evento. Es cierto que hay que modificar la legislación, y estamos realizando una nueva legislación, una nueva normativa, para entregar una vista de trabajo especial a los periodistas, porque la naturaleza del trabajo periodístico de quienes van a Venezuela es distinta a un trabajador normal que va a vivir un año o dos años en Venezuela. Un periodista puede ir por un día, por dos días, por tres días. Estamos redactando en este momento una nueva normativa para que el periodista reciba, solicite trámite, reciba su visa o su negación de visa en su lugar de origen, en su país, y no llegue y se produce estas situaciones que son muy desagradables en los aeropuertos. Pero también hay que decir que muchos periodistas se disfrazan de turistas para ir a trabajar en Venezuela y ejerren ilegalmente el trabajo en Venezuela. En todos los países los periodistas, cuando van a trabajar, deben solicitar un permiso. Y lo que estamos es arreglando los problemas de normativa que hay en Venezuela sobre ese tema para darle seguridad al trabajo de los enviados especiales, de los corresponsales y de los periodistas que cubren las cuentas. Yo también estoy diciendo que agradecemos siempre las informaciones que nos aportan los socios y las tomamos en serio, pero debemos rechazar la categorización del Estado en el ser humano como un Estado negador de la libertad de expresión. Muchas gracias. Yo, como relator de país, quiero hacer una pregunta, hacer un comentario. Es decir, la crisis política, el enfrentamiento, la polarización, que cada día se agudiza más en Venezuela, afectando los derechos humanos en general, pero también en particular, que es el motivo de esta audiencia, que es el tema de la libertad de expresión. Yo les digo, digamos, prudente a la altura con que se realiza esta presentación de posiciones opuestas, debe ser un ejemplo de cómo se debe ejercer el debate, la discrepancia, el pluralismo. Lamentablemente, en Venezuela, la polarización entre gobierno y oposición también se refleja en la actividad informativa. Y claro, la opinión de un crítico, la opinión de un opositor, es una opinión. Cuando la respuesta viene de quien, además de tener una opinión discrepante, ejerce un alto cargo público, ejerce una autoridad visible, la respuesta puede ser percibida o se puede convertir en una amenaza, en una estigmatización. Yo invoco, ya nuestro relator de libertad de expresión va a intervenir con mayor extensión en este tema, yo invoco a los periodistas y a los medios de comunicación, independientemente de que estén en una posición opuesta al gobierno, o de identificación con el gobierno, que hagan un alto esfuerzo de elevar este nivel de debate, de hacer que se desarrolle en términos democráticos, en términos razonables, el nivel de agresividad en el debate político en Venezuela. Honestamente, se lo decía a quienes no vivimos en el país, nos sorprende. En el nivel de insultos, de descalificación, de adjetivos, de amenazas, más allá de la presentación de ideas, hace daño a la libertad de expresión. Y pone un clima de violencia donde se producen posagresiones como la que se están diciendo. Porque si se indica a personas con un conjunto de calificativos, pues hasta se promueve que personas puedan ser que espontáneamente, siguiendo algún tipo de consignas de sus grupos respectivos, ataquen a estas personas, impidan el desempeño de sus funciones. Porque hemos escuchado de ambos lados denuncias de agresiones. O sea, está claro que la agresión a periodistas existe. Podremos discutirla del lado de quién, pero no vamos a discutir aquí quién viola más el derecho, pero el papel del Estado es distinto a la sociedad civil. El Estado tiene deberes que cumplir y tiene que observarlo y dar el ejemplo. Yo solamente haría este comentario para ofrecer la palabra a mis colegas. No sé, malgadito. Me gustaría hablar por menos de un minuto. Quiero decirles que es muy triste ver a un país tan polarizado y que esté pasando a través de lo que está sucediendo en el gobierno de Venezuela. Y aquellos de ustedes que no están aquí, pero que no están en el país, se sienten preocupados. Los que están fuera del país están preocupados y tenemos las mejores esperanzas de que esta polarización llegará a un fin. Y para mí, no me cabe en la cabeza, no entiendo esta polarización entre los medios de comunicación. Yo considero que los medios de comunicación y los periodistas informan las noticias. Eso es lo que sé, lo poco que he aprendido. Y en el medio donde vivo, ellos se portan lo que ven. Y nosotros no entendemos qué está pasando en Venezuela. Y esperamos y besamos porque ustedes llegan a un punto donde todos los periodistas puedan ejercer su profesión sin miedo de ser atacados, abusados o amedrentados de alguna forma o de perder su vida. Es desafortunada esta situación. Y tenemos una vida que dura un pestañal. Y nosotros no deberíamos tratar a las personas de ninguna forma en que se les amenace su vida, sobre todo cuando están ejerciendo su labor de informar al público. Quienes tienen un derecho a recibir y dar información. Yo deseo que supere en esta etapa. Y como dijo el presidente, espero que el Estado y los representantes de la prensa trabajen en conjunto, que conversen para poder encontrar un punto común de manera pacífica y con la mayor cortesía. Les deseo lo mejor a su país. Gracias. Comisionado Orozco. Gracias, presidente. Brevemente, uníndome a las preocupaciones e invitaciones expresadas por el presidente y el relator de Igure, ministra de esta presidenta Macullo. Yo quisiera solo poner énfasis también en la preocupación especial que deriva de las agresiones y los ataques y la intimidación que se trae a los periodistas. Cualquiera que sea posición ideológica o filiación política, ingenia hacia los medios de comunicación. Y yo le consultaría al Estado cuáles serían las medidas que estaría tomando precisamente para garantizar la seguridad y también el ejercicio de la libertad de expresión de periodistas. Cualquiera que sea su posición ideológica o filiación política, reitero, todo es que esto es una condición esencial en todo régimen democrático. Y en este sentido también ha habido una serie de recomendaciones, tanto de los órganos del Sistema Universal como de la propia Comisión Interamericana, y consultaría acerca de las medidas que estaría tomando a fin de atender tales recomendaciones. Gracias. El relator especial de Ismael Alza va a poder hacer un análisis más preciso sobre este tema. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todas, a la delegación del Estado y la sociedad civil. Realmente ha sido muy útil y también me sumo a los llamados a la normalización de la situación en Venezuela y de la democracia en este querido país. Sobre el asunto de violencia contra periodistas, los ataques contra periodistas, creo que en la audiencia si hay algo que se coincide por ambas partes es que hay agresiones contra periodistas que provienen de distintas fuentes. Algunos son agentes estatales, otros son manifestantes o militantes o activistas. y por lo tanto ahí creo que... Y bueno, también hay un contexto de hostilidad y de una retórica, digamos, de agresión, de ataque, de amenaza contra algunos periodistas por parte incluso de altos funcionarios públicos. Entonces ahí recordar que, bueno, es el Estado que tiene, de acuerdo al derecho internacional, las obligaciones de prevenir, de proteger y de investigar estos casos. Y por lo tanto lo primero es preguntar por qué no ha habido una condena pública por parte de altos funcionarios a este tipo de agresiones y violencia contra periodistas y por el contrario aquí se ha denunciado y no se ha desmentido que algunos altos funcionarios utilizan los medios estatales incluso para atacar y establecer incluso algunas informaciones que podrían ser de servicios de inteligencia y demás contra periodistas. En segundo lugar, qué medidas de protección especial se han adoptado por parte del Estado dado que se reconoce que hay una situación de polarización en el país y de permanente estado, digamos, de protestas y de conflictividad y por lo tanto ahí las fuerzas policiales tendrían que adoptar algunos protocolos específicos para proteger a los periodistas que no son parte del conflicto. Acá nadie ha dicho que los periodistas han tomado parte, sino que están cubriendo muchas veces en la primera línea este tipo de manifestaciones, de situaciones de conflictividad y polarización. Y por lo tanto las fuerzas de seguridad, por ejemplo, en primera medida deberían identificar a los periodistas que están con el chaleco y no tirarles una bomba en la quimógena. Y acá se ha dicho claramente que ha habido casos donde las fuerzas de seguridad han disparado un arma no letal pero hacia el cuerpo de eventualmente periodistas. Obviamente, también condenamos la violencia cuando provienen de los manifestantes y en ese caso lo que corresponde es apartar a esa persona, incluso detenarla, así que infraganti, digamos, cometiendo ese acto de violencia y investigar y sancionar. Se ha hablado de un caso muy grave que no lo quiero dejar de pasar, un ataque y una violencia hacia una mujer periodista, digamos, y en razón de su situación de género se aplicó una violencia extrema. ¿Qué pasó con esa investigación que ya data del año de diciembre de 2016? Por lo tanto, ahí creo que hay un buen espacio para avanzar por parte de la sociedad civil y del Estado en las medidas que a cada uno le corresponde tomar. En segundo lugar, un tema que me parece de especial preocupación y es el de la clausura de medios de comunicación. Se ha hablado de más de 40 medios de comunicación clausurados en distintas regiones. Todos conocemos la situación de cuatro señales de televisión portables que han sido bajadas. En el caso de la Universidad de Los Andes, también, que claramente acá se ha reconocido que han sido clausurados. Y acá sí me parece que tanto la Convención Americana, la Declaración Americana, la Declaración Universal del Pacto, establecen claramente la prohibición de censura. Y que la medida de cierre, de clausura o de bajada de una señal es la medida más extrema que se puede adoptar en materia de regulación del espectro radioeléctrico. Entonces, ¿cómo se llega a una situación de clausura o de bajada de contenido? ¿Cuáles son los procesos administrativos marcados por el debido proceso que se han realizado? Ahí sí nos gustaría tener información detallada por parte del Estado. Porque la verdad es que una, digamos, calificación genérica de que tal medio incita a la violencia o incita al odio no alcanzaría el acuerdo del derecho internacional para clausurar un canal. Debería haber un proceso que circunstanciadamente establezca cuáles fueron las manifestaciones o expresiones que incitan a la violencia y que tienen la capacidad de producir violencia. Porque, digamos, expresiones polarizantes, chocantes y fuertes hoy en Venezuela abundan por todas partes. Entonces, ¿cuál es esa calificación que el Estado dice que, digamos, tiene la autoridad o tiene la legitimidad, digamos, para bajar señales que son importantes hoy para la información, el derecho a la información y las ciudadanas? Y también la situación de los periodistas nacionales y extranjeros que están impedidos de muchas veces entrar o salir del país. La relatoría ha recibido la denuncia, por ejemplo, del periodista Sebastián Pérez, de nacionalidad, Franco-Uruguaya. El periodista estaba realizando una cobertura ni siquiera de protestas de la situación social y alimentaria que viven lamentablemente algunos venezolanos hoy en estos momentos y a la salida del país cuando retornaba a París fue detenido arbitrariamente y lo mantuvieron detenido durante 10 días. Cuando salió el periodista dio una entrevista a canales uruguayos y él ahí dijo estaba haciendo mi trabajo salí del aeropuerto me requisaron el material jamás me devolvieron el material quedé en una celda durante más de 10 días con 12 personas y quisieron intentar atribuirme e imputarme que estaba traficando drogas. Entonces esa situación es realmente de una gravedad y no tiene que ver únicamente con una cuestión de papeles tiene que ver con una en ese caso me gustaría saber qué medidas se han tomado para investigar qué tipo de denuncias se han realizado por parte de periodistas también internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias. La palabra ahora para cada una de las partes hasta por 7 minutos. El primer punto en nombre de las víctimas que están detrás de cada una de estas cifras cada caso cada número que nosotros estamos presentando acá está debidamente documentado. Eso significa que hablamos directamente con cada una de las víctimas porque tenemos dos o tres puentes para verificar que efectivamente cada caso ocurrió. Esto lo hago a nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa a nombre del Instituto Prensa y Sociedad y a nombre de Espacio Público. Es decir nosotros hacemos un esfuerzo muy grande por documentar todos los casos. En relación a lo que planteaba William de los casos que están allí todos estos casos están documentados. Todos estos casos están dentro de nuestro informe. Cada uno de estos casos los hemos incorporado porque nuestra perspectiva es la perspectiva de derechos humanos y por lo tanto reconocemos que los derechos son de todas las personas y por lo tanto rechazamos la violencia venga de donde venga. Lo que también exigimos es que el Estado castigue a los violentos y sea responsable de proteger el trabajo de los periodistas. Y además en este caso de la violencia contra periodistas hay algunas acciones del Estado pero que no terminan de cumplirlas. La fiscalía y el Ministerio Público solicitó una medida cautelar ante un tribunal que fue otorgada de protección de periodistas. colegas se han reunido con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que en nuestra estadística y la denuncia de las víctimas son los responsables de buena parte de las agresiones. Hemos tenido casos documentados de robos de equipos documentados plenamente por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana destrucción de equipos. Hemos presentado esta información a nombre de las víctimas al Ministerio Público pero también a los altos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y no hemos tenido ninguna respuesta y están fácilmente identificables quiénes le robaron el equipo porque esto es uno de los temas recurrentes del robo de equipos destrucción de equipos. Ayer mismo lo que ocurrió en la Asamblea Nacional bueno, a una periodista le destruyeron le quitaron un celular se lo destruyeron. Entonces ahí hay un problema de que es necesario ser consistente no con esa voluntad de protección y generar medidas para que los periodistas no sean afectados los periodistas no los periodistas son necesarios para el debate que tiene el país y para deliberar las diferencias con excidencia sin excidencia con todas las maneras la manera de debatir es a través de los medios de comunicación. En la línea de lo que planteaba Edithon Lanza el problema con el caso de los argumentos que están en relación a CNN en español por ejemplo es que no puede ser sin haber completado ningún procedimiento de ninguna naturaleza que sencillamente se elimine esa señal de la parrilla de programación en el supuesto de que la gente va a ser afectada en una lógica además una teoría profundamente reaccionaria funcionalista en relación en el papel de los medios la gente en relación a los medios piensa y toma posición la gente no es inmadura en relación a los medios la gente tiene capacidad de deliberar con lo que le dicen cree una cosa o cree otra hay que reconocer que la sociedad tiene la capacidad de interpretar lo que le ofrecen y asumir lo que le parece o lo que no le parece la gente tiene que tener la posibilidad de decir yo no quiero ver este canal y tener otras opciones para verlo no puede ser que todos los canales que hacen algún tipo de cobertura en relación a la situación venezolana han sido sacados de la parrilla de programación en procedimientos interminables en algunos casos sin procedimientos los bloqueos o los casos que se han dado que directamente William en el comité de derechos humanos tú dijiste que eran mil sitios que estaban bloqueados no hay procedimientos nosotros hemos pedido a nombre de la sociedad civil cuando tú eras director de Conatel oye dime cuáles son las razones y no había información el problema con esto es que tienen que ser procesos judiciales con que claramente haya derecho a la defensa que puedan verse que es una razón legítima para hacer eso y no hacerlo unilateralmente y discrecional o arbitrariamente los casos de litigio uno de los problemas que tenemos en el país es la enorme impunidad la ausencia de sanción cuántos casos de agresiones a periodistas hechos por cultenarios han tenido algún tipo de sanción administrativa cuántos casos han sido sancionados judicialmente cuántas veces hemos visto un acto en que un funcionario de la Guardia Nacional la policía o cualquier ha dicho mire esto es inaceptable y hay una sanción administrativa al no hacerlo no hay costo para la violencia y nosotros hemos estado preocupados por la violencia en cualquier manifestación porque estamos en esto porque queremos que los derechos humanos son un mecanismo para la deliberación democrática en una sociedad en la medida en que reconoce que todos somos sujetos de derechos y que todos tenemos derechos y incluso aquel que piensa distinto tiene derechos la lógica de administración o de tutelaje que pretende hacer los funcionarios del Estado del pensamiento de los funcionarios es inadmisible es decir tiene derecho la sociedad de ver lo que le parezca y opinar lo que le parezca y los funcionarios y los adeptos al gobierno también y eso es absolutamente legítimo y eso no pasa porque pasemos a una dinámica de violencia la deliberación es absolutamente necesaria cuando hablamos de temas graves en el país tenemos la situación que tú planteas con los periodistas internacionales no estamos tentando establecer una visa en este momento eso no es así no puede de alguna manera arbitraria decirle a un periodista usted no puede entrar cuando no hay ninguna norma que lo impida entonces ¿de qué estamos hablando? de una imposición a futuro estamos pensando hacer una norma y como estamos pensando en una norma no lo dejo entrar o lo expulso y arrebato los esticos eso no puede ser es decir hemos tenido casos un grupo de periodistas de Brasil que van a hacer una cobertura sobre el tema de Odebrecht y no hay es decir los llevan los trasladan los expulsan es decir sin ningún tipo de argumentación sin ningún tipo de procedimiento genera una situación en la que no hay respuesta es decir el Ministerio tiene un mecanismo de acreditación que no responde nunca entonces bueno esto genera una situación en la que efectivamente la cobertura y el trabajo de los correspondientes internacionales no se garantiza adecuadamente para hacer un trabajo que hace más absolutamente legítimo Venezuela no se necesita visa eso es lo que dice la norma la norma dice que hay que tramitar un permiso y ese permiso se tramita entendemos porque no está en la norma en el NINSI pero tenemos casos documentados de personas que han solicitado y no le responden y que van a los consulados y en los consulados le dicen no nosotros no podemos hacer esa legalización porque no es un trámite que tenemos claro entonces eso hay que solventarlo porque no puede ser que un conjunto de personas que quieren hacer un ejercicio de un derecho que es universal no se le permita hacer su trabajo muchas gracias muchas gracias la palabra del Estado está por 7 minutos gracias presidente y a los comisionados por sus preguntas sus reflexiones algunas respuestas muy rápidas a lo que decía el presidente y el relator yo creo que efectivamente hay una coincidencia en esta audiencia de que ocurren episodios que afectan a los periodistas en el país lo que lamentablemente no existe es unanimidad en la condena contra la violencia nosotros el Estado venezolano condenamos categóricamente cualquier acción contra los trabajadores de la comunicación sea ejercida por funcionarios de seguridad del Estado o sea ejercida por particulares o grupos violentos me extraña que el relator que está especializado en este tema pregunte por condenas públicas cuando por ejemplo la propia página de NTN24 no es una página venezolana la página internacional ha reseñado varias declaraciones ministro de comunicación repudia ataques a la prensa y pide que se investiguen los hechos desde el más alto nivel en el Estado venezolano no toleramos ese tipo de prácticas ahora el llamado que nosotros hacemos aquí en esta audiencia es a las organizaciones de la sociedad civil y a la comisión que así como se le pide al Estado que se investigue y se sancione a los funcionarios que cometen atentados contra los periodistas se le pide a la dirigencia opositora del país que hagan llamar a sus seguidores a que respete el trabajo de los periodistas que respete el trabajo de los medios de comunicación públicos pero que también respete el trabajo de los comunicadores internacionales que están en el país igual ese mismo llamado puede hacer la comisión interamericana a que los grupos que independientemente de la posición que tengan de oposición al gobierno nacional no pueden ejercer violencia contra los comunicadores porque cuando el tema se trata en un caso sí y en un caso no se genera una circunstancia que le hace mucho daño al tratamiento del tema de los derechos humanos nos preguntaban por las medidas tomadas para la protección del periodismo y para la implementación de las recomendaciones nosotros allí venimos haciendo algunas acciones importantes ya lo comentaba el propio Carlos Correa se adoptaron medidas de protección por los órganos jurisdiccionales del país para proteger a los periodistas durante el contexto de estos hechos de violencia una orden tomada por los tribunales sin necesidad de medidas cautelares o de pronunciamiento de organismos internacionales se han venido haciendo encuentros entre las autoridades encargadas del orden público con los comunicadores sociales y también se ha venido avanzando en fortalecer la preparación la capacitación la formación de las fuerzas encargadas del control del orden público para asegurar que episodios de esos no ocurran ahora nosotros también tenemos que decir acá que esperamos que cuando el Estado de Venezuela nos tome acciones para por ejemplo investigar y castigar a estos grupos que atentaron contra el periodista DF nos se venga a decir acá en otra audiencia que las personas son perseguidas políticas que son presos políticos que alimentan una lista falsa que se vende día a día en nuestro país y yo termino para darle la palabra brevemente al viceministro que este de cada uno de los casos que se han referido acá nosotros vamos a asumir el compromiso de presentar a la comisión información vamos a solicitarle al ministerio público información sobre los casos es importante el debate que se está dando actualmente en Venezuela porque va a permitir evidenciar como el funcionamiento del órgano encargado de la investigación penal y cuál ha sido su respuesta frente a las denuncias de vulneración a los derechos de los trabajadores de la comunicación aló mira en línea de línea para tratar de abarcar todo yo pediría a las organizaciones de la sociedad y no sé si lo han enviado si lo han enviado me disculpan las copias de esos informes que yo he tratado de conseguirlos en internet no he podido al ministro de comunicación que es la más motivada de comunicación del país que además es un gran periodista y un defensor de la libertad de expresión que le va a llegar copias de estas estadísticas y de estas investigaciones para que él pueda precisamente sobre eso diseñar políticas y medidas que estoy seguro que está ganado para eso porque no tengo la menor duda sobre su compromiso en la defensa de la libertad de expresión en Venezuela y lo hemos dicho varias veces pero yo tengo que repetir lamentablemente cosas que ya están sentadas en las distintas audiencias tanto aquí como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 65% de las emisoras de radio en Venezuela son privadas muchas están ilegales tienen 10 años 20 años 30 años 40 años de forma operando ilegalmente en el aspecto y no han sido cerradas se convierte la excepción en una regla porque en Venezuela hay casi mil emisoras autorizadas que tuvieron en algún momento un permiso tuvieron en algún momento una procesión y siguen operando se hace abstracción de los contenidos y se hace un uso y yo no quiero de verdad generar ninguna polémica con esto pero o no hay una comprensión de nuestra constitución en nuestras leyes o hay un uso interesado de lo que dice eso y lo que dice el pacto de esta mujer que establece que limita la libertad de expresión en la responsabilidad y que en nuestro caso yo sé que no lo compartimos desde el punto de vista conceptual está expresada en una ley el concepto de la responsabilidad social sé Carlos y tú lo sabes bien y los compañeros saben bien porque he estudiado el tema en los procedimientos administrativos existen en Venezuela como norma pero ojo para los nacionales Venezuela no tiene porque es un procedimiento administrativo para un canal colombiano que dice que todas las mujeres venezolanas que están cruzando las fronteras son prostitutas que miente descaradamente sobre lo que está pasando en las fronteras que engaña que monta falsas noticias que justifica actos paramilitares contra las fuerzas armadas en nuestras fronteras y ese canal que tiene más de la mitad de su programación como he visto por cierto aquí en este país con el mayor respeto que Venezuela es el tema principal para este de la agenda mediática en general mintiendo o distorsionando la realidad que el Estado tiene que reconocerle derechos a un canal que está en una cablera y que es un contrato privado que muchas veces se paga fuera del país y se contrata fuera del país para tomar una medida administrativa eso no está en ninguna parte de nuestra ley y no lo obligan no tienen personalidad y lamentablemente y la comisión y el comisionado lanza debe tomar en cuenta eso en América Latina todos los días se cierran canales en cableras lo que pasa es que lo cierran las cableras privadas los grandes operadores TELESUR ha sido destacado de casi todas las cableras de América Latina sin ninguna medida administrativa nadie reclama por TELESUR nadie reclama porque sin haber violado una sola norma de ningún país sin estar ofendiendo un país sin estar mintiendo sobre este país es sacado de las cableras y es acorralado porque es una voz disidente en el concierto mediático entonces no tienen derecho a el procedimiento administrativo tienen los nacionales que tienen su derecho garantizado y todos los documentos son públicos y pueden ser solicitados a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y lo mismo pasa con los bloques de internet yo dije eso y lo ratifico en Venezuela hay más de 300.000 páginas en internet que habían bloqueado perdón de 30 segundos 800 de esos mil sitios pornografía trata de personas trata de niños venta de armas trata de animales que están prohibidos de especies de extinción el 80% de esas medidas se tomaron se tomaron por recomendaciones judiciales litigios entre familiares porque se publicaba un blog era un blog personal con fotos de un hijo que estaba en un divorcio y un juez ordenaba el tierra de este blog entonces nosotros cerramos en función de las recomendaciones del Poder Judicial y ha habido casos y Carlos tiene uno muy puntual de que el ministro la solicitó de información y yo le mandé la respuesta sobre un sitio de juegos y yo le dije bueno no sé si este paso público es gestor de los sitios de juegos o de la libertad de expresión o qué y le dije eso es un procedimiento y una acción que tiene que ver con decisiones judiciales yo cierro con esto porque repito y la norma de la vista la norma existe lo que se deja mejorar presidente porque ha generado problemas pero en el tema como en el mundo ustedes lo saben todos los periodistas tienen que tener algún tipo de aprendizología para trabajar gracias muchas gracias reafirmar como lo vimos antes que la Comisión Interamericana de Erequenio Humanos está profundamente comprometida con respecto a la libertad de expresión al debate público de las ideas a la expresión del pluralismo y la discrepancia pero que la libertad de expresión debe utilizarse de acuerdo al respeto del derecho de los demás la dignidad el no insulto no amenaza no descalificación no difusión de discursos de odio o de estigmatización simplemente reiterar nuestra invocación a que desde el lado del Estado esto no significa limitar la libertad de expresión de nadie si significa mostrar mediante declaraciones concretas que funcionarios gubernamentales respeten este tipo de reglas cuando ejercen su legítima libertad de expresión y de responder y criticar a la oposición y para el lado obviamente de los medios de comunicación independientes deben ser protegidos sus opiniones deben ser respetadas y que los grupos políticos que están en el debate político traten de que los medios de comunicación y sus expresiones a través de los medios de comunicación contribuyan más a comentar este diálogo democrático esta discrepancia y no incentivar más a la violencia o a la estigmatización del opositor esta evidencia concluye y gracias a ustedes a quienes nos han seguido también por internet porque creo que esto ha sido muy ilustrativo una expresión de libertad de expresión de libertad de expresión y gracias a ustedes